Hola Géminis, como estas es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. Signo de Géminis, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y recuerda por favor que como esto es muy general y en el caso de que no te esté aplicando, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Habrá alguien que no ha escuchado nunca hablar de un sigilo y en ese caso pues te recomiendo que busques en Google o en YouTube lo que van a ser la magia del caos para que sepas un poquito de que va ese sello que voy a sacarte al final de tu vídeo. Géminis, si tú no estás suscrito, si es la primera vez que nos visitas te invito a que lo hagas y mil gracias. Y vamos allá, empezamos sacando unas cartitas, ahí está, en estas lecturas ya sabemos que no sé de qué vamos a hablar. Bueno, el mago del revés es la que te ha quedado, una cartita más, esta es, y tres de copas. Vamos allá, signo de Géminis, empezamos por una oportunidad un poquito falsa, ¿vale? Ya sea con una persona, ya sea algo laboral, ya sea lo que sea. Esta energía del mago del revés es una persona que muchas veces que hace, que le da mal uso a sus recursos, pero que también es la energía esta del ilusionista, una persona que es muy charlatana, una persona que te dice, fíjate, fíjate que tengo, pero que no tiene nada, una persona que está buscando cierta reconciliación y diciendo que vamos, por ejemplo, que voy a ser mejor, que voy a arreglar, que voy a arreglar esto, lo otro, ta, 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 tititi, pero que no está arreglando nada, porque ya desde el principio es una energía de fanfarrón, es una energía de que a medida que habla, que se le empieza a alargar la nariz más y más y más. Aquí, signo de Géminis, que tengo unas energías de palabras vacías, de palabras huecas, de esas, no sé, de mentiras también. Aquí probablemente se ha metido alguien en esta situación tuya, en una relación, o lo que haya sido esto, pero que claramente estas energías juntas. Aquí tengo una lectura que me está diciendo desde el principio, que alguien aquí no valora tu esfuerzo, no valora, vamos a decir, esa energía que le estás dedicando a algo, a una relación, a trabajos, a lo que sea, a lo que sea, que hay alguien que no valora. Pero claramente yo te vuelvo a decir que para mucha gente no quiere, podemos decir, que Géminis, pues que se vaya de mi vida, no quiero, no quiero que se vaya de mi vida y necesito lograr que regrese. Necesito que regrese. Como no sé cómo, no tengo cómo, pues me empiezo a, me empiezo... Es que te mienten, te mienten. En fin, vamos a ver qué es lo que viene, signo de Géminis. Y te repito que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, pero que si aparece algo más claramente yo te lo voy a decir. Géminis, a ver, ¿qué más se te viene? Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, mucho arcano mayor. La muerte, el Sol, la casa de Dios, la torre. Esto viene a ser, signo de Géminis, pues claramente aquí han habido cosas ocultas que salieron a la luz y cosas que llevaron a cabo, pues eso es lo que vamos a decir, ha llevado a una ruptura, a una separación, a una mudanza, mucho conflicto tú ya has estado viviendo. Mira, yo creo que se te vino abajo cierta base que estaba hecha, pues mira, de confianza, de seguridad, honestidad, puede que sea eso lo que diste tú en tus relaciones en general o en algún asunto recién. Mucha honestidad, mucha complicidad, mucho estar allí, mucho insistir en hacer las cosas bien, a pesar de que a veces me cuesta, por ejemplo, que estoy cansado, pero que tengo que llevar a mi hijo, pues yo que sé, a jugar, estoy reventado, pero como que hace las cosas bien, lo llevo. Bueno, vale, un ejemplo tonto, pero que es que no, que tú estabas tú dando esto, pero que lo que has recibido no ha sido, pues, equivalente a todo lo que has hecho hasta ahora. Vamos a ver, Géminis, ¿qué se te viene? ¿Qué más te dicen? Bueno, 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 nueve de espadas, la carta del diablo, justamente con la carta del mago del revés, el diez de espadas, por lo tanto estás yendo a más, y la carta del paje de oros. Mira, yo te digo lo que veo, y tú con esto haz lo que quieras. Te doy una lectura así general, en plan a primera vista, y ahora te explico una por una. Aquí, signo de Géminis, hay fuerzas enviadas por otra persona, que probablemente con esta persona que tengas aquí una conexión de sangre, o que es una energía, o a lo mejor, vamos a poner un ejemplo de que esta conexión no es algo tuyo, es algo, vamos a decir, de la pareja, aplícalo a tu situación. Enviada por otra persona, y es que tú notas mucho estas cosas, ¿vale? Hay mucha gente que dice, a mí nunca me tocan estas cosas, hombre, vamos a hablar de manera seria y honesta, claramente te va a tocar, claramente te va a tocar, a no ser porque tú estés haciendo, es que incluso si tú estás haciendo muchas cosas a diario, aunque te duele la cabeza, quizá no logre nada de ti, pero aunque te duela la cabeza, porque esto es muy fuerte, te lo digo como tal, es una persona, mira, que tiene algo tuyo, que tiene algo que huele a ti, ya sea que alguna vez ha ido a tu baño, por ejemplo, porque tenemos la costumbre, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, de poner la ropa sucia, ¿dónde? En el baño, viene una tarada, o chalado, a tu casa, el baño, por favor, y tú dices, sí, 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 por aquí, ya le va, se te lleva algo de esa ropa sucia, tú no te vas a acordar, disculpa, no te vas a acordar, tu peine, tus cosas, en el baño, en el baño, se te lleva tu pelo, y a ver, vale, estas cosas pasan mucho, pasan mucho, y las hacemos mucho, pero bueno, en fin, esta persona, y es que lo vas a notar, tú notas estas cosas muy rápido, yo siempre he dicho, la gente en la que realmente agarra mucho algún ritual, alguna brujería, o lo que sea, es la gente de aire y de aguas, la primera que agarra, y que siente estas cosas, te tengo unas energías de nueve de espadas, el pensar, el requete pensar, y el requete pensar, no duermes por la noche, quizá, llega la hora de dormir, ya estás ahí, pues, comiéndote ese techo, mucha mirada, mucho pensamiento, mucho de todo, pesadillas también, que tenemos aquí, todo esto, se evita, ahora te explico, la carta del diablo, y más con la carta del mago, yo te explicaría, algo aparte, pero con esta carta, esto es una persona que manipula unas energías, con el fin de que tú, vamos a decir, con esas ganas de manipular, de someter, esa es la palabra, disculpa, esto es un estado de ansiedad, pues, bastante, no sé cómo explicarte, pero es que, de verdad, que ya me dolía a mí, la cabeza por la luna llena, y es que he llegado a esta lectura, y es que como que me aprieta, que me da hasta estas ganas, de que no puedo respirar bien, esas ganas, esa sensación, total, unas energías de una persona muy mala, malísima, malísima, una limpieza de aire, de humo, estaría muy bien, estaría muy bien, la gente con incienso, y este tipo de cosas, no, no, no te va a funcionar, puedes estar bien un ratito, pero no, una ducha de sal, tampoco te iba a funcionar mucho, puedes llegar a dormir bien, una noche o dos, pero ya, hay que hacerse una limpieza buena, te subí a Facebook, cosas que quemar, en tu hogar, o tu casa, y que te echan aquí, hasta las energías más raras, te subí una limpieza definitiva, te subí un abre caminos, te subí varias cosas, ahí están gratis, total, a ti te veo, si no de gémenis, si te da como miedo, por la noche, si te da como, es como que vas a recibir, la, no es que te quiera yo meter miedo, pero es que, es que aparece, como que vas a estar recibiendo, a cierta hora, cierta visita, de unas energías raras, ciertas energías raras, puede que no veas nada, puede que no sientas nada, pero hay una sensación, hay una sensación, de que dices, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, no sé por qué estoy así, y gémenis, ya está bien, ya está bien, para algunos lleváis años, 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 con unas energías raras, pero bueno, si viene alguien a picarte la puerta, en plan, te he hecho un bizcocho, si tú por ejemplo, estás en una cafetería, y una persona, pues no te cae muy bien, o sencillamente tiene algo, vale, te vas al baño, que dejas tu café allí, mira, con que, con que te vaya a poner, un poquito, por ejemplo, de una tierra, que no da, que es, que no es nada, vamos a decir, que no es nada fértil, nada, una pizca, una pizquita de esas, que tú no la vas a notar, tú ya estás, hecho un asco, para el resto de tu vida, quítate tú eso, también te subí, y como quitarte las cosas, limpiarte, de las cosas que comiste, que, que debiste, alguna vez, bueno pues, signo de Géminis, tú, con estas energías de aquí, yo te veo como una persona, que está destinada, a la grandeza, que está destinada, a, no sé, a algo económico, bastante bueno, aparte de espiritual, y todo ese tipo de cosas, algo bastante bueno, algo muy bueno, pero que por A, o por B, se te cruzan, se te cruza gente rara, se te cruza gente muy rara, y va a haber una persona buena, en tu vida, a tu alrededor, si no de Géminis, fíjate, se te vienen cosas buenas, se te vienen cosas magníficas, cosas maravillosas, de verdad que te lo digo, y aquí hay un comienzo, hay una oportunidad nueva, vale, y vas a quedar con esa persona, y vais a estar hablando, esto es una oportunidad, por lo que yo veo, laboral, podría ser una amistad, de la que va a salir, con mucha mejoría de tu vida, porque a veces conoces a una persona, te haces amiga de esa persona, y esa persona, porque tiene muchos recursos, que conoce a mucha gente, y te puede ayudar en muchos asuntos, gente buena, pero que yo veo, que llega un punto, en el que hay que llevar, la acción a cabo, y te me paras, te me paras, porque claro, es que estás aquí, con una energía de paje de aires, buscando, rebuscando, queriendo, pues no sé, ese tipo de conocimiento, curiosidad, porque eres una persona, que tiene esa chispa de vida, y llega al ocho de aires, para fastidiar aquí la marrana, vale, así que, signo de Gémenis, te digo yo desde aquí, te va a salir bien, te va a salir bien, y más adelante, vas a conocer a una persona, con la que vas a hacer buenas migas, como decimos, y aquí tengo unas energías, impresionantes, mira, para que no digas, que estoy exagerando, la energía del mundo, hay que quitarse, estas energías, de encima, las hay que quitar, este, es que esto es tuyo, no se te tiene que quitar, hay mucha gente que dice, ya sé, ya sé que me están haciendo cosas, me está yendo muy mal, desde hace muchos años, que yo estoy aquí luchando, pero es que no avanzo, pero no va a decir nada, yo voy a dejar que las cosas, es que se den así solas, te digo yo desde aquí, que no va a darse nada, no va a darse nada, y una persona, que no llega a creer, en este tipo de cosas, vale, una persona que, que no sé, que nunca vale, pero una persona, que sabe lo que hay, y no hace nada, es como esto, es como que te das, con la misma pared, y dices, es que me duele la cabeza, pero que no voy a hacer nada, voy a seguir aquí, con estos, en fin, 9 de bastos, 4 de aires, tú vas a estar bien, vas a estar muy bien, te digo yo, que cierras este ciclo, con esta gente rara y todo, 2 de copas, y 10 de oros, te digo yo, que vas a estar muy bien, no sé si quieres abrir, algún tipo de negocio, no sé qué quieres hacer aquí, pero es que vas a estar, muy bien, signo de Géminis, más adelante, yo veo como que ya empiezas, a pasar un poquito, de lo que le vaya a significar, a la gente, tu mejoría, por ejemplo, alguien aquí, que te debe dinero, te ha de devolver, esa cantidad, te ha de devolver, esa cantidad, vale, tú le reclamas, pero que después, que te dice, ay es que no tengo, no sé qué, y tú estás, ay qué pena, ay qué pena, pues ahora te dices, pues yo no, me he quejado, a la hora de dejarte, ese dinero, por lo tanto, pues que te busques la vida, y que me lo des, en fin, signo de Géminis, porque, mira, yo como digo, esa piedad, y esa compasión, y todo este tipo de cosas, con la gente que hay alrededor, con la gente buena, la gente, con esta gente, si me dices, hay que tenerle piedad, a esta gente, que me está amargando la vida, que yo no digo nada más, mira, el sigilo que te ha quedado, para escuchar, a la sabiduría divina, y de una manera, armoniosa, gozosa, aprender, de esta lección, de vida, porque a veces, o te das cuenta, de lo que ha pasado aquí, y hasta lo arreglamos, y a veces, pues el aprendizaje, viene a ser, pues bastante, bastante feo, bastante feo, por lo tanto, en esta ocasión, este sigilo, te va a ayudar, para que veas la luz, para que le veas la luz, a esta situación, de manera armoniosa, a pesar de que ellos, no quieren que sea, de manera armoniosa, Géminis, te vuelvo a decir, desde aquí, no tienen, por qué amargarte la vida, no tienen, bueno, que lo van a intentar, mil veces, que van a gastar, mucho dinero, y que va, gente amargada, es lo que es, amargada, desgraciada, pero que a ti, no te tienen, por qué cerrar los caminos, vale, hay que ayudarse, hay que ayudarse, y ahora, habrá mucha gente, que me va a decir, voy a rezar, y tal, perfecto, reza lo que quieras, pero eso no se quita, eso no se elimina, esto se bloquea, con el rezar, y visualizar, y todo este tipo de cosas, con la llama violeta, y todo lo que, yo lo hago mucho, sí, pero si hay algo así, lo que hace, es aparcarlo, y en un rato, en el que tú tengas, las energías un poquito bajas, ya sea por las hormonas, por la luna, porque te ha caballado, por un susto, te lo digo de verdad, por un susto, te vuelven a atacar, porque tienen ahí, una brecha en tus energías, por un susto, tú tienes que estar aquí, como el Buda, como una muñeca, o algo, y no sé, sin emociones, por lo tanto, esto, se quita, rápido, y fácil, y lo vas a notar, y para la gente, que me diga, que recomiendas, todo lo que recomiendo, ya subí a Facebook, hace mucho tiempo, y ahí está gratis, y funciona como una bala, así que bueno, Géminis, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no, si te ha aplicado, pues mira, no te me asustes, que de todo se sale, y se puede arreglar así, no te olvides, de darle a like, de suscribirte, gracias, hasta la siguiente, chao.